Con una celebración religiosa y el baile pícaro de los diablos de la providencia, dio inicio a la tradicional matanza masiva de chivos en la ex hacienda del Rosario. Ubicada en Oaxaca, en de León, Oaxaca, esta tradición, según los expertos, data del siglo XVII y forma parte importante en el desarrollo económico y gastronómico de la región. Ahorita son ambos, estuvo el abuelo, ahora está el papá, ahora está el nieto, o sea, pues muchas generaciones. Sí, esto tiene más de 100 años, esta tradición. Después de la algarabía del baile, es recibido el rebaño, que será sacrificado y ante la mirada de propios extraños, las cabezas de ganado caprino son llevadas al matadero en medio de festejos. Estando ya aquí presente, se da uno cuenta que hay mucho más de fondo que la sangre, incluso hay una forma muy, muy concreta de llevar alimento a la casa, de sostener a las familias, de mantener una economía. Es en los primeros días del mes de octubre cuando se realiza esta matanza, ya que es el tiempo ideal, en que los ejemplares tienen buen peso y tamaño para su venta en otros estados. Lo que para muchos podría considerarse algo sandinario, para otros forma parte de su herencia cultural, ya que por generaciones se han dedicado a esta actividad y representa el sustento en sus hogares. Es como si matáramos un pollo, así, ya estamos acostumbrados, ya tenemos años viniendo a matar así los chivos. Al entrar en el corralto de esa agitación, los hombres sostienen el cuchillo en la mano. Los chivos corren por todos lados presas del terror sin saber que no hay escapatoria. 700 chivos fueron degollados en el primero de tres días de la festividad. En total, se planea sacrificar a más de 2.000 chivos. Eso es parte de todo animal que matas, tiene que haber sangre, nada más que aquí hay unas que la comen, otras que se tira, o sea, no hay otra, pues, no se puede hacer más de otra forma. Luego de ser sacrificados, los hombres recogen a los ejemplares muertos y los transportan para que las mujeres les retiren la piel y con algunas partes del animal se prepara el también tradicional mole de caderas. Con información de Rubén Cruz, TBCN Territorio.